Durante este fin de semana de Acción de Gracias, la película de Disney Encanto fue la gran ganadora en la taquilla cinematográfica estadounidense y en raza rezañas también por su interpretación de una familia latina que cambia la forma en que se cuentan las historias latinas y más específicamente las colombianas en la animación. Tenemos más detalles. El último musical animado de Disney Encanto se estrenó a nivel mundial el 25 de noviembre. La historia es acerca de una familia colombiana y es natural que haya sido muy esperada en Colombia. En Bogotá, los cinéfilos le han dado su aprobación a esta última producción de Disney. La belleza colombiana, los colores, radia tanta emoción que llega uno prácticamente a llorar. Pues se sale un poco de la rutina de las princesas y llega más como a lo cotidiano de nuestros corazones colombianos. Se resalta algo del conflicto pero también se resalta más lo bonito que es Colombia. No precisamente desde la identificación sino desde las preguntas que me está haciendo. O sea, cómo manejo el duelo, cómo me relaciono con mi familia, cómo me relaciono con una familia que ha sufrido las consecuencias del conflicto armado. Creo que me interesa tanto si me representan bien o no como colombiana porque igual es una cosa demasiado amplia. La premiere se produce inmediatamente después de varias películas animadas sobre latinos, con la participación de latinos en la producción. En octubre, Mara y los tres, una miniserie de Tangent Animación sobre una princesa guerrera mesoamericana que se estrenó en la plataforma de streaming de Netflix. En agosto, la misma plataforma de streaming estrenó una película sobre un cantante King Kajou de Cuba, una producción de Vivo Sony Pictures. Tras décadas de estereotipos de una sola dimensión sobre los latinos, las producciones de animación están ahora sumergiéndose dentro de las distintas culturas latinoamericanas, con más representaciones complejas, mostrando las diferencias entre los pueblos de México, República Dominicana y ahora Colombia. Porque circulan poderosamente. Estamos hablando de una empresa que tiene la capacidad de hacer que esta película llegue al último rincón del mundo, ¿vale? y que coloque en ciertos estatus de circulación unas maneras de hacer ver a lo que se denomina colombiano, sea que eso exista o no. Estas representaciones de todas las nacionalidades pueden algunas veces levantar candentes polémicas, sostiene un profesor colombiano en Estudios sobre Culturas. Que muchos colombianos, al ver, así no lo noten, superficialmente, el retrato de la violencia en la película, sientan que el mundo vio su dolor. Y eso es muy superficial, porque es más denso lo que está pasando acá que lo que vemos en la película. Mientras las audiencias internacionales continúan viendo la película, la recaudación por taquilla este fin de semana fue de 40,3 millones en Estados Unidos y 29,3 millones en el extranjero. CGTN en Español. ¡Gracias!